Trabajadores del Departamento de Aseo Público del Ayuntamiento de Morelia manifestaron irregularidades en el trato a los compañeros que realiza el Secretario General del Sindicato de Limpia y Transporte, Marco Antonio Solorzano. No hay sustituimiento de acoso laboral, donde no tenemos el derecho de decidir por nuestros mismos propios beneficios, sino que él nos impone a veces condiciones que no van al caso con nosotros. Por eso, más que nada es un acoso laboral. Francisco Tinoco, aspirante al cargo de Secretario General del Sindicato, señaló que busca la dirigencia para cambiar las condiciones de trabajo de sus 292 compañeros agremiados. Las propuestas que queremos es que queremos un cambio libre y transparente para nosotros. Las denuncias sobre el trato de este líder sindical se dan en el marco de la elección en que Tinoco Sixtos, aspirante de la planilla morada, busca detener la reelección por tercera vez consecutiva del actual líder del sindicato. Gracias.